Música Hola que tal mis queridos amigos Bienvenidos una vez más a este video De su canal de servicio técnico ICCTV Bien en este canal por los que no conocen O no conocían Nosotros nos dedicamos a instalar Cámaras de seguridad, control de acceso Alarmas vecinales También nos dedicamos a enlaces de internet punto a punto Cercas electrificadas Videoporteros, interfones Alarmas inalámbricas Formateo de computadoras Entre otras cosas Entonces pues el día de hoy Como pueden observar Pues aquí estamos en el laboratorio Bien como les comentaba El día de hoy vamos a ver como configurar Dos antenas Uno es de la marca Teppelin Y otra es de la marca Altai Vamos a ver como configurar estas antenas Para que una vez configurada La podemos utilizar Para emitir la señal de wifi a 2.4 Uno lo emite en forma omnidireccional O sea a los 360 grados Y la otra Que es la de la marca Altai Emite la señal en forma sectorial Que es a 45 grados horizontales Ambas antenas Se recomienda una altura Para la instalación Y una correcta funcionamiento Se requiere una altura de máximo De 9 metros Entonces pues Vamos a configurar una Bueno las dos El modelo de esta antena Es el de la marca Teppelin Es el modelo EAP 225 Que soporta hasta 25 clientes Simultáneas A una distancia de A línea de vista Sin obstáculos Estas antenas Las hemos probado Hasta Máximo Campo abierto Nos viene llegando Hasta 300 400 metros A una altura de 9 metros Ahora en En lugares Donde hay Casas Edificios Su funcionamiento Pues ya no es lo mismo Reduce a Puede ser a 50 O a 100 Ahora La Altai El C1N Su alcance De esta antena Es de 300 metros A una altura igual De 9 metros Máximo Desventaja de esta antena Pues es Es de forma Sectorial En un solo sentido Ahora El usuario Los usuarios máximos Que se pueden conectar Con esta antena Altai C1N Es De 256 Usuarios Conectados Simultáneamente La potencia De esta antena Altai Hasta 29 dB EAP 225 El máxima potencia Es de De 25 27 Perdón 27 Vamos a configurarlo En modo punto de acceso Los dos Estas antenas Se pueden utilizar Para emitir señal Como punto de acceso Y conectarlos A un Router Para poder vender Internet Por fichas Entonces procedemos A la configuración De estas antenas Perfecto Ya estamos listos Aquí con Con nuestras antenas Las dos antenas Son De tecnología Poe Esta antena Altai Tiene su Tiene su Conector De corriente Bueno Su fuente De alimentación Que se alimenta De 18 volts A 660 Miliamperes Pues aquí tenemos Lo que es el Poe Parte de Del dispositivo Marca lo que es La entrada De lam Y la salida Y la salida Poe Para alimentar Lo que es la antena Vale De la misma manera Aquí podemos Observar El inyector Poe De la antena EAP-225 De la marca Teppelin Que tenemos Lo que es La salida Poe Y la entrada Lam Vale Los dos Dispositivos Se alimentan Por medio Del alimentador Poe Vale Mucho de las Cosas O de las veces Algún usuario Que no conoce Realmente Al momento De querer Conectar Una antena Por medio De El inyector Poe Con los cables Normales Que en los paquetes De routers O antenas Ingresan O traen Cables De este tipo Este tipo De cables No es Realmente Para conectar Las antenas Por medio Del Poe O para alimentar Una antena Ya que Estos cables Son de cuatro hilos Estos prácticamente Se manejan Para Los puros datos Para conectar Una Una computadora Para conectar Un router En otras cosas más Solamente Para datos Vale Ahora Si ustedes Quieren Utilizar Para alimentar Una antena Con alimentación Poe Que prácticamente Llevaría Al internet Y la alimentación Necesitan Un cable Que esté Climpado O ponchado Con los Ocho hilos Entonces Vamos a proceder A conectar Este cable Que es de ocho hilos A la salida De mi Inyector Poe Y voy a Conectarlo A mi Antena De la Marca Teppelin Y ya Vemos que Está Siendo Pues Encendida Vamos a Conectar Este Primero Bueno Vamos a Dejar Lo que Inicialice Vamos a Proceder A conectar Lo que es Nuestra Antena Altaí Es un Pequeño Inyector Poe Ahí Vemos que Está Funcionando Estos Estos son Cables Para Exterior Categoría 5 Uno es Con gel Y el otro Es sin gel Los dos Son de Doble Forro Y bueno Son para Exteriores Entonces Conectamos A la salida Poe Y la Conectamos A nuestra Antena Aquí lo tenemos Y vemos Que ya Tiene La alimentación Perfecto Ahora Ya tenemos Conectado Las Dos Antenas Vamos a Proceder A resetear Hacerle Un reset A esta Antena Vamos a Permanecer 5 Segundos Para que La antena Haga un reset De fábrica Y bueno Pues borre Toda la Configuración Que tiene Pues Anteriormente Que tenga Anteriormente Bien Ya tenemos La primera Antena Reseteado Ahora Seguimos Con La Altai C1N C1N Vamos a Hacer lo Mismo En la Parte De abajo Tiene una Entrada Dice Reset Al igual Que la TPLI Vamos a Proceder Por 5 Segundos Perfecto 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 Listo Con esto Ya Procedimos A resetearlo Bien Ahora Ahora si Vamos a Poder Utilizar Lo que Son los Cables Comunes Que vienen Con los Routers Para poder Comunicarnos Desde El Inyector Poe La salida LAN A nuestra Computadora Entonces Voy a Proceder A conectar Este Cable Lo tenemos Y de la Misma Forma Vamos a Utilizar El Otro Con el Mismo Tipo De Cable Ahí Está Bien Ahora Voy a Proceder A Configurar Primeramente La antena Altai C1N Para poder Dejarlo Como punto De acceso Para poder Para posteriormente Utilizarlo Para la señal De De Wi-Fi Y venderlo Por fichas Bien El cable Que sale De nuestro Inyector LAN Del Conector LAN Voy a Conectarlo A la Entrada De mi Computadora También A la Entrada LAN Y vamos A encender Nuestra Computadora Y vamos A Grabar Igual Nuestra Laptop Para Posteriormente Mostrarles Que es lo que Estamos Haciendo Bien Vamos a Una vez Estando En nuestra Laptop Vamos a Irnos a La Entrada A la Parte Inferior Donde Dice Redes Centro De Redes Y Recursos Compartidos Vamos A Desactivar Lo que Es El Wi-Fi En Este Momento Lo Estamos Utilizando Y Vamos A Entrar A Lo que Es En la Opción De Ethernet Vamos A Irnos Bueno Clic Derecho Propiedades Después Vamos A irnos A Internet Protocolo Versión 4 Y le Damos En Propiedades Bien Aquí Vamos A Buscar Lo que Es Una Dirección IP De Nuestra Antena Bueno Aquí De Fábrica En La Antena Tiene Una Terminación 222 Yo Aquí Voy a Ponerle Para Efectos De Fines Prácticos La Parte De Arriba 192 168 1.100 Ustedes Pueden Ponerle La 1.10 O 1.20 No importa Esto es Para fines Prácticos Claro Esta Dirección IP Pues Está Dentro Del Rango De Las Direcciones IP De Nuestra Antena Ahora Yo puedo Dejarla Así Puedo Dejarla Sin Dirección IP Y Yo Ya Sé Que El Rango De Direcciones IP Está Dentro De La Que Puse Pero Para Que Ustedes Observen Y Vean De Que La Dirección IP De La Antena Es La 192 168 Punto 1 Punto 222 Esa 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 Antena Altai Bien Vamos A Darla Vamos A 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 Cerrar Y Vamos A A A Vamos A Esperar Unos Segundos Y Como Pueden Observar Aquí En La Parte De Ethernet Ya Nos Apareció Red 25 quiere decir que si le atinamos a la dirección IP de nuestra antena bien vamos a minimizar esto y vamos a irnos a lo que es un explorador de google cualquier y vamos a ver por acá vamos a iniciar sesión con una de estas cuentas pero no es necesario bueno voy a cerrar aquí un tantito y bien vamos a teclear para poder entrar a la configuración vamos a teclear la dirección IP de nuestra antena que es la puerta de enlace que es la 192.168.1.222 y como pueden observar aquí estamos ingresando a la página principal donde nos pide el nombre de usuario y contraseña entonces aquí por default el usuario y contraseña es admin admin y admin le damos en loggearnos y bien pues aquí ya estamos dentro de la configuración de nuestra antena Altai vale ok aquí como podemos observar a simple vista tenemos lo que es el nombre del producto el modelo C1N el uso del CPU la memoria que está utilizando de 60 está utilizando 27 megas que será el tiempo que se inició es de 5 minutos el DHCP client está deshabilitado la dirección IP address IP versión 4 ahí está la máscara de subred la dirección IP gateway de la antena y que más la dirección MAC los datos que está recibiendo y transmitiendo es el cable y aquí viene la información de la radio que es 2.4 GHz está en modo AP el canal automático que es el 1 que está utilizando que es la frecuencia de 2412 o 2212 MHz pues el modo de de emisión de la señal pues está en 2.4 a 144 MHz por segundo no tenemos ni un cliente conectado el nivel de ruido la transmisión aquí está la potencia de transmisión es de 23 dBm perdón ese rato dije decibeles pero es dBm entonces aquí tenemos por default viene en 23 dBm es la potencia de la radio entonces para poder configurarlo configurarlo en modo AP o punto de acceso para emitir la señal para generar fichas o vender fichas nos vamos a ir aquí donde dice configuración y después en network vamos a ir aquí en network a ver en network y aquí vamos a ponerle en modo switch vale en modo switch significa que todo lo que pase por la antena pues va a ser transparente el único que va a ser el administrador administrador perdón de la dirección IP va a ser el router que le vayamos a conectar router board de micro vale bien en WLAN la versión 4 vamos a dejarla en estática yo en este caso voy a utilizar una dirección IP para esta antena vamos a dejarla la misma que tiene porque vamos a utilizar una dirección IP de nuestro router board de terminación 22 bueno ahí vamos a ver después vale entonces voy a dejarla aquí ustedes pueden cambiarla según la dirección IP que vayan a utilizar yo aquí abajo voy a cambiarla voy a cambiarla a esta dirección IP de terminación 22 22 es la dirección IP que voy a vamos a utilizar perdón vamos a utilizar para conectar esta antena entonces la dejamos como gateway 22 22 y la antena vamos a ponerla entonces 22 aquí ok 22 y la dirección por default o terminación de la antena pues vamos a dejarla con la 222 vamos a grabarnos esos datos para posteriormente configurar estos parámetros con el router board con el router board 12 y la dirección con la luz con el router